¿Sueñas con tener tu nevera funcionando con paneles solares? Quédate aquí y te mostraré cómo volverlo realidad. ¡Oigas viejos! ¡Oigas vie... ¡Ay! ¡Mira! ¡Un hombre congelado! Espera un momento, ¿hay unas notas? ¡Hey! ¿Qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver un proyecto para poner a funcionar una nevera con paneles solares. Pero en esta oportunidad les voy a contar todo lo que vamos a necesitar para volver realidad ese sueño de poner a funcionar esa nevera con paneles solares. Bien. Primero que todo vamos a necesitar dos paneles solares de 605 vatios. Vamos a conectarlos en serie, negativo con positivo. Y en un extremo vamos a tener el positivo total y en otro extremo el negativo total. Vamos a utilizar cable solar 6 milímetros cuadrado. Vamos a ponchar ese cable por medio de conectores MC4. Al final de este video te voy a mostrar el listado de componentes que vas a necesitar para volver realidad tu sueño de tener este proyecto. Bien. Entonces, dos paneles solares de 605 vatios. Cable solar de 6 milímetros cuadrados. Más o menos he calculado una longitud de 12 metros de donde van a ir los paneles a donde estaría el cuarto eléctrico para alimentar nuestra nevera. Entonces, 12 metros de positivo, 12 metros de negativo. Este sería el arreglo de los paneles solares o el circuito de paneles solares, una serie. Ahora tenemos por acá el arreglo de baterías. También es una serie. Vamos a trabajar a 24 voltios. Vamos a utilizar dos baterías de 150 amperios. Y vamos a tener en un extremo el positivo total y en otro extremo el negativo total. En medio de ellas vamos a conectar el negativo con el positivo para tener una serie. Entonces, este banco nos quedaría de 150 amperios, 24 voltios, con dos baterías de gel cada una. Ciclo profundo, que son especiales para energía solar. 12 voltios, 150 amperios. Para nuestras conexiones de nuestras baterías vamos a utilizar cable número 2 para baterías. Y vamos a ponchar los conectores, los terminales bimetálicos para conectar las baterías. Al final del video recuerden que va a estar el listado de todos los componentes y también un espectacular video para que aprendas a ponchar el cable de las baterías. Vamos a necesitar un tablero eléctrico en donde vamos a relacionar todas las protecciones del sistema. Lo más importante de una planta solar es colocar un buen cable. Un buen cable y unas buenas protecciones. Las personas dicen, ah, es que ya me gasté tanto en paneles, en baterías y ahora para comprar esas protecciones. No, pues que lo más importante son las protecciones porque es que si te pones a ahorrar dinero en protecciones o compras las protecciones que no son, se te pueden quemar, se te puede dañar el sistema. Si compras el cable que no es, también el sistema va a comenzar a presentar fallas, sobrecalentamientos y demás. Entonces la vas a embarrar durísimo si te vas a ahorrar dinero en cable y en protecciones. ¿Cómo sería nuestro tablero? Básicamente el arreglo de paneles, el positivo sería el cable A y el negativo el cable B. Entonces esto es una berraquera muy fácil, muy sencillo porque el protector de los paneles que es de 32 amperios, vamos a seleccionar uno de 32 amperios, 200 voltios DC. Muy importante que sea DC, no vas a meter cualquier breaker ahí porque haces una embarrada muy berraca. Entonces metemos el A y el B, pues el A donde va el positivo, estos breakers tienen polaridad, algunos, otros no. Entonces tendríamos el positivo, el negativo y la salida que sería C y D. Ahora, para nuestro arreglo de baterías, vamos a nombrar el positivo como E, el negativo como F. Por acá entraría E y F, positivo y negativo, a un breaker para baterías de 80 amperios que sea compatible con el cable número 2. Muy importante, no la vayan a embarrar, que el breaker sea compatible con el cable número 2 para meterlo acá arriba. Y la salida de las baterías la vamos a llamar G y H. Ahora vamos a tener un inversor multifuncional que tiene internamente inversor y cargador MPPT. Este inversor tiene tres puertos o tres grupos de puertos de conexión. Tenemos el puerto de conexión fotovoltaico, que sería la input PB positivo y negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese positivo y negativo? Pues la salida del breaker C y D entrarían a la bornera de paneles positivo y negativo. Y ahora, la salida de este breaker G y H entraría al puerto de baterías positivo y negativo. Muy sencillo, muy didáctico. Hay que validar acá, por ejemplo, a ver, G es el positivo, H el negativo, G positivo. Aquí este berraco está al revés, pero bueno. En fin, sería entonces acá H y G. Eso es. Ojo con las pluralidades porque ahí sí la embarramos durísimo. Entonces, este inversor multifuncional recibe los paneles, convierte esa energía que viene de los paneles en el protocolo de carga de las baterías. Sale por aquí positivo y negativo para cargar las baterías. Y también me saca línea, neutro y tierra para la casa, tablero residencial o aquí conectamos la nevera. Podemos sacar de aquí un toma corriente con línea, neutro y tierra, un toma corriente y ahí conectamos nuestra nevera. Esta planta es espectacular porque el día de hoy, pues, en la actualidad puedes empezar con dos paneles, dos baterías. Y como este inversor cargado multifuncional es de 3000 vatios, 24 voltios, nos podría permitir tener hasta seis paneles y seis baterías. Lo recomendable sería duplicarlo, por ejemplo, otros dos paneles, otras dos baterías y aquí como las vamos a añadir, muy sencillo, en paralelo. Colocaríamos otros dos aquí abajo, conectados de esta misma forma y necesitaríamos una Y o T-MSI-4. Y las otras dos baterías las conectaríamos en paralelo y duplicaríamos la potencia y la producción de la planta. ¿Para qué quisiéramos nosotros duplicar esta planta? Bueno, pues, hoy podemos empezar con una nevera y el día de mañana podríamos conectar una licuadora, un equipito de sonido, un televisor. Porque es que la gente cuando tiene un proyecto solar se emociona y, pues, quiere tener algo más grandecito. ¿Listo? Entonces, la salida, primero la vamos a interrumpir por un breaker. Todas las etapas tienen breakers, es lo mejor. Entonces, la salida, línea y neutro, pasarían por un breaker y la salida de este breaker de 20 amperios de corriente alterna saldría a un toma corriente. Por aquí vemos un DPS. El DPSI es una protección para sobretensiones. Entonces, en teoría, cuando cae un rayo del 50% sería para el polvo a tierra, porque los paneles tendrían que tener un cable de tierra. Entre ellos, nos tocaría hacer como una serie del chasis. El chasis de los paneles solares es de aluminio. Entonces, el chasis de aluminio le conectamos un cable de aquí a acá. Lo ponchamos con terminalcito de ojo. Y por aquí, en uno de los paneles, saldríamos con el cable de tierra. Y la idea es que esta caja tenga barra de tierra para colocar las tierras de los paneles, de la estructura de los paneles, y la tierra de salida del inversor. Y, por supuesto, la casa de tener su respectivo polo a tierra, referencia a tierra. Bien, para complementar este video, aquí está el listado de todos los materiales que vamos a necesitar. Dos paneles de 605 vatios, un inversor cargador multifuncional de 3000 vatios 24 voltios, dos baterías de 150 amperios 12 voltios, cable solar 6 milímetros cuadrados positivo y negativo. 12 para positivo, 12 para negativo. Si necesitas más cable porque tus paneles van a quedar más lejos de donde iría el inversor y las baterías, pues compra más cable. Lo máximo que recomiendo son 50 metros. Ya después de 50 metros ya es complicado. Este cable está sobredimensionado porque el profe Chris piensa en tu futuro. Entonces, si después quieres colocar dos hasta seis paneles en total, el cable te va a aguantar esos seis paneles, sin problema. Ahí te tocaría, si vas a duplicar los paneles o triplicarlos, que sería lo máximo, tendrías que cambiar este breaker de panel por un breaker mucho más grande. Y en la descripción del video te voy a dejar cálculo de cable, cálculo de breakers y demás. Entonces, si llegaste a esta parte del video, apóyame con un like y un comentario para poder que este video se dispare porque es que hay videitos que estoy haciendo que me llegan a las 300 reproducciones y eso me está desmotivando muchísimo. Salúdame y también te envío un saludo. Descríbeme desde qué lugar del mundo me estás viendo, me interesa saber desde dónde estás. El DPS tiene una salida a tierra, entonces por eso esta cajita tiene que tener una bornerita de tierra y esa bornera de tierra se conectaría a la tierra total de la casa. Bueno, estábamos viendo este listado, la caja de 12 circuitos, miren el cable de tierra verde, 12 metros. ¿Por qué? Porque el positivo 12, negativo 12 y el cable 12, porque es que en el techo, o por ahí arriba, tenés tus paneles, entonces también tenés que bajar con el cable de tierra que se va a conectar al chasis de aluminio. El chasis de aluminio tiene unos huequitos, entonces en ese huequito colocas el cable y tenés que conectar en serie este chasis con este chasis. El breaker de los paneles, en este caso es de 32 amperios, tiene que ser DC y tiene que soportar 200 voltios porque aquí tenemos 83 y si te pones a comprar un breaker barato que soporte menos tensión, se te daña. Bien, el cable de las baterías podría ser de 72 voltios, sino que por lo general este, perdón, el breaker de las baterías podría ser de 72 voltios, sino que por lo general lo venden a 200. Tienen que ser dos polos para que puedas meter el positivo y el negativo. El breaker de salida del inversor, si es un breaker más común, que es un breaker de corriente alterna, dos polos de 20 amperios, el DPS, uno, se me pasó aquí el numerito, cable de baterías, te coloqué 6 metros para que tengas 3 positivos, 3 de negativo para que armes tu circuito, el cable número 10 es para sacar la energía del inversor que pase por el breaker, entonces más o menos te coloqué 6 metros para 2 de blanco, 2 de negro y 2 de verde. Los terminales de batería para que ponches el cable de batería, te coloqué 8 porque necesitas 2 por batería, más los 2 del inversor, son 6, te coloqué 8 porque si te daña 1 para que no te pongas a voltear tanto. Y los conectores de los paneles que son MS4, te coloqué 3 pares, vas a necesitar solamente 1, pero te coloqué 3 porque a mí me han dañado y pues si te daña te ponen a voltear durísimo. Para terminar de armar tu propio proyecto, para tu nevera, pues necesitas el video de ponchado de cable solar, ponchado de cable de batería y estructura para que armarre los paneles. Muchas gracias por haber participado en este video, nos vemos en el próximo video. No olviden dejar su like con la mejor energía. No olviden dejar su like con la mejor energía.